Más y más y... repostería navideña sin gluten. En colaboración con la Asociación Celiaca Principado de Asturias, organizamos este taller por Javier Niembro Prieto. Se encargará de desarrollar diferentes recetas de repostería navideña sin gluten. ¡No te lo puedes perder! Te esperamos el próximo 17 de diciembre, a las 12, en el Espacio 360 de Parque Principado. Inscríbete a través de nuestra web, supermásymas.com. En Más y Más queremos ayudarte.